Muy buenas tardes, es muy positivo lo que acaba de ocurrir hoy, como muchos han visto y quien no lo ha visto, las autoridades que se encargan de los recursos naturales en Puerto Rico, llámese el Departamento de Recursos Naturales, acaba de citar a los suegros de Jennifer González por el crimen ambiental que ha ocurrido en la propiedad, que dice ella que todavía no es su propiedad, pero que en la eventualidad será su propiedad, de Jennifer González, pensaba ella, donde los manifestantes en Puerto Rico fueron y restauraron el hábitat destruida por estas personas, pues ya oficialmente han sido citadas y tienen una vista donde se hará y si ellos no van, se les declarará en rebeldía. En esa vista tendrán que afrontar la destrucción de un sistema de mangles compuesto por mangles rojo, mangles negro, la destrucción de un salitral, el relleno de un salitral, para el desarrollo de un estacionamiento para una caseta ilegal ahí en la palguera, perdón, en la palguera, con L, porque la palguera es una reserva natural que hay allí en Lajas, pero la palguera es un lugar donde ha sido invadido por un montón de profesionales, donde muchos están reunidos en un hospital, doctores, y han tenido un contratista que le ha dado por hacer estas cosas ilegal de noche, donde sabemos y estamos totalmente seguros, donde ha sido probado que de forma nocturna hacen estos cambios, y estos cambios, en especial en esa infraestructura, los ha hecho el señor Jovín, esposo de Jennifer González, suscrito. Aquí no hay espacio para especulaciones. El esposo de Jennifer González ha cometido unos actos criminales ambientales en la reserva natural de la palguera en Lajas. Ahora, las personas que fueron al FBI, porque este fue el mismo pendejo que fue allí en el caso de Félix Verdejo, con una camisita de barquito, y todas esas estupideces que ustedes vieron, hacer un show de que estaba erradicando una querella en el gobierno federal por todas las estupideces que ustedes escucharon. Yo quisiera que usted vaya ahora con la misma camisita, con el mismo ímpetu, y que vaya toda la prensa para la vista que ha sido señalada para que estos criminales ambientales afronten las acciones que cometieron contra los recursos naturales que no tenían quien los defendiera, pero que ahora tienen, porque Campamento Caray tuvo que ir allí a sacar la cara, porque existen las, un alcalde cobarde, mediocre, analfabeta, que no tiene los cojones para parar el daño que estaban pasando allí, y que después lloró, es que hay unos muelles ilegales, estamos pidiendo auxilio a recursos naturales, pendejos lo que es, un pendejo lo que es, que luego manda a, no voy a entrar en eso, todavía. Pero ahora yo quiero que vaya usted, Jennifer González, y que vayan los suegros de usted, y que vaya entonces el marido de usted, al FBI a llevar la querella de recursos naturales y le diga, al FBI, FBI existe una persecución en nuestra contra, el departamento de recursos naturales tiene una persecución contra nosotros, esto es terrorismo doméstico, FBI, las agencias del gobierno nos están atacando porque estamos en primaria, mira, eso es para usted, Jennifer González, ahora va a tener que bregar con las acciones nuestras, no el gobernador, el gobernador es filtrafa política, filtrafa política. Ah, que no le gusta nuestro vocabulario, que no es políticamente correcto, no me importa que a usted le guste o le encante nuestro dialecto, como dice el hijo de Boriquén. Porque nosotros somos una generación que no nos dejaron nada, nos arrebataron todo, y tenemos que bregar con un país destruido en cuanto a recursos naturales, en cuanto al comportamiento social, una policía de Puerto Rico mediocre, que defiende la corrupción, defiende los crímenes ambientales, arrestan a los manifestantes, se cae el país en canto, matan a medio mundo, violan los jóvenes, violan los menores, los matan, aquí no encuentran nunca causa contra nadie, no arrestan a nadie, pero tenían para arrestar a una muchacha de 20 años y darle 200 mil dólares de fianza, una juez mediocre, una juez mediocre, que pronto va a venir lo de ella también, pronto va a venir lo de ella también, por restaurar el hábitat que está corriendo hoy en las redes, donde un salitral vuelve a retomar su hábitat natural, donde los mangles que decía el alcalde analfabetas, porque es que yo no puedo creer que las voten por personas así, no se quejen, no se quejen, que decía que eso se va a morir, vayan para que vean lo lindo que está, lo que pasa es que aquí no hay, no hay, es PNP, huélese de eso, entonces ahora yo quiero que el gobierno, el FBI, o el Task Force ese que decía que estaban allí, que yo no sé qué, tienen que expresarse, porque recursos naturales, ahora le digo yo, está haciendo su trabajo, es su facultad de hacer eso, mire todavía, todavía FBI, ahí hay unos botes que no funcionan sobre el salitral, hay unos camiones de char diesel allí sobre el salitral y todo eso tiene que ver con la marina que está al lado, con el club náutico que está allí, con el montón de criminales ambientales que están allí, entonces ahora yo quiero ver todos los, todos, todos, todos los ayudantes del alcalde que decían que, que era, nosotros éramos violentos, que aquello allí estaba bien, que allí no había pasado nada, que contesten por qué carajo entonces recursos naturales los está citando, que le digan que es persecución política de quién, del PNP, del PNP, no, 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 allí hay una querella que la radicó José Luis, José Luis que no tiene nada que ver con los partidos políticos, que es una persona que ha sacado su vida completa y la ha dedicado para cambiar la corrupción que estaba arrebatando todos los recursos naturales de nuestro país, y los hechos están ahí, no pueden decir nada que, porque mire, hay que ser bien para adjudicar esto a persecución política, no, lo que pasa es que si usted aspiraba, porque ya era escabar político, a gobernación Jennifer González, si usted aspiraba a la gobernación representando ahora mismo el Comité de Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos, y usted destruye una reserva natural, entonces usted es una hipócrita, y el país se cansó de eso, y se lo digo una broma, en cada lugar que nosotros nos paramos, allá en la estadidad, en la estadity, todas las personas dicen, acabe con esa señora, acabe con ese partido, acabe con esos corruptos, personas que nosotros no conocemos, ¿por qué? Porque el pueblo no es bobo, incluso, personas que llevan 18 años y más, en la estadidad, diciendo, acaben con ellos, pues mire, ahí está, ahí tienen la querella, están citados ustedes, no soy yo, no es el campamento Carey, entonces, hay unos manifestantes que han sido citados y se le han radicado cargos por daño a la propiedad privada, ahora van a tener ustedes que probar en corte que hubo un daño a la propiedad privada, cuando el propio estado los está denunciando ustedes, por ustedes haber destruido los bienes de dominio público, y ustedes han sometido información falsa para que se le radique en cargo a muchas personas, a mí me están cobrando 33 mil dólares por daño a la propiedad privada, ¿qué propiedad privada, puñeta? ¿qué propiedad privada? Claro que es una propiedad privada, porque es la propiedad de nuestro pueblo, no es la de ustedes, y se han creído durante décadas que porque tienen un poder económico y porque tienen contratos con la ACA, con las ambulancias, en el departamento de salud, en todas las esferas, porque son unos amamantados, son unos parásitos, son unos dependientes del gobierno, porque si dice Jennifer González, que es un excremento político que durante décadas el país ¿Les gusta nuestro contenido? Dependemos de ustedes, por favor reaccionen, comenten y compartan.